Hemos hecho con las artes visuales, la literatura y el cine grandes cruces temáticos para ver cómo a través de la revista Claridad aquella gran manifestación de la cultura argentina de los años 20 y 30 del pensamiento de izquierda argentino se pueden entrecruzar y se puede hacer una lectura de la revista a través de las distintas manifestaciones de los artistas, de los escritores la mayor parte de ellos pertenecientes al emblemático grupo de Boedo y también de escenas y fragmentos del cine nacional e internacional de esos años sobre todo el cine que tiene un compromiso social que fue realizado no sólo como una expresión artística sino también como un documento de difusión política Esta muestra comenzó, por decirlo de alguna manera, hace dos años cuando hicimos otra lectura de una revista literaria argentina que es la de Martín Fierro que es el grupo, no diría contrincante pero el grupo que ideológicamente y estéticamente se enfrentó al de la revista Claridad Son investigaciones que llevan mucho tiempo y una vez que se tiene el concepto de esa exposición comienza un trabajo prácticamente de pesquisa que es encontrar los materiales que sean los más adecuados para exhibir en un museo En este caso resultó más sencilla la búsqueda porque toda la colección de artes plásticas que se ve en esta muestra pertenecen a la colección y al patrimonio permanente del Museo Nacional de Bellas Artes Algo que nos enorgullece a todos los argentinos pensar que en nuestro primer museo, principal museo nacional se encuentran estas obras tan emblemáticas como desde Sin Pan y Sin Trabajo de Ernesto de la Cárcova la obra La Madre de Riganelli la gran cantidad de grabados de los artistas del pueblo que nos facilitan mucho para describir todos estos temas La muestra está compuesta entre cuadros, publicaciones y libros de unos 260 objetos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!